¡Hola sabrosuritas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que estén en sus casas disfrutando de sus familias y que se sigan guardando en casita y cuidándose del maldito coronavirus. Bueno, pues aquí estoy de vuelta. Mi nombre es Pretty Pat por si no me conoces y estaba un poquito ausente porque acabo de dar a luz a mi pequeñitito hijo que se llama la mini sabrosurita, el pequeño Louis o Luisito Junior, como ustedes le quieran llamar, este pequeño bebé ha venido a mi vida en un momento, la verdad, muy padre, muy bonito y la verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada. Ha sido una etapa muy maravillosa en mi vida, pero también han estado súper fuertes las desveladas. Aquí se me ven, miren mis ojeras, aunque Oriflame hace maravillas, miren. Y eso que yo casi no uso maquillaje, pero la verdad es que sí me veo un poco traqueteada, pero pues es normal, ¿no? Con esto de las desveladas, este, la mini sabrosurita se desperta cada hora y media por su lechita de mamá, entonces sí he estado un poquito, pues, cansada y por eso estuve ausente, pero ya estoy de regreso. Y es que quiero agradecer a todas las personas que me escribieron cosas tan bonitas, tan agradables. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de escribirme en mi Instagram, por seguir mis historias, escribirme buenos deseos, por pedir por mí, con Diosito, por sus bendiciones. Muchas gracias por estar también aquí presentes y esperándome en YouTube. Estoy muy, muy feliz, la verdad, porque sé que cuento con muchas personas de ustedes, con su amor. Todos esos comentarios, la verdad, me hicieron feliz, muy feliz. Los primeros días que realmente sí me sentía mal, porque les cuento que fue cesárea, así que estuvo, así que estuvo un poquito adolorida. Los primeros días fueron muy difíciles para mí, soy muy chillona, así que sí, me costó trabajo. ¿Para qué les digo que no, verdad? Y bueno, ya pronto les subiré el video de mi cesárea y del nacimiento del pequeño Luis en mi canal personal, así que si no te has suscrito, pues suscríbete y ya después verán ese videíto que les tengo preparado. Así que bueno, el día de hoy les traigo el video de los imperdibles de este catálogo número 11. Así que comencemos ahora a verlo. Así es, sabrosurita, vamos a darle la bienvenida al catálogo número 11. Bueno, sabrosuritas, pues comencemos a ver el catálogo número 11. Para empezar, ve nada más qué hermosa portada, porque es así como felicidades, te felicitamos por la mini sabrosurita. Miren, el estreno, el gran estreno es la línea de Baby O, y la verdad es que a mí me encantó. Es una línea padrísima que viene a ayudar a los bebés a que no hagan alergias de ningún tipo. Y fíjense que yo ya la probé y me encantó. Si tú quieres ver más a detalle, tengo un live en mi página de Facebook que hice la semana pasada, en donde les expliqué y les conté todo acerca de esta línea de Baby O. Vamos a comenzar con la página número 4. Viene una oferta de la esponja de Conjac. Es una esponja, la verdad, que te va a ayudar muchísimo a limpiar las imperfecciones de tu piel y a consentir tu piel todos los días. La raíz natural de Conjac elimina las impurezas y tiene carbón negro. Este carbón combate las bacterias de la piel, absorbe la grasa y ayuda a descongestionar tus poros. Entonces, la verdad, está padre. Es una esponja que está bien dura, pero cuando la mojas se aguada. No te raspa ni nada, pero te va a ayudar muchísimo a lavar tu piel así como la está lavando esta chava, mira. Y acá abajo en el catálogo te explica que tienes que masajear sobre tu cara y cuello húmedos y pues que te concentres en las áreas secas para que te ayude a mejorarlas. Enjuaga tu rostro con agua tibia y seca con una toalla dando ligeros golpecitos. Luego aplica tu crema humectante y listo. Entonces, bueno, si quieres aprovechar esta oferta, pues pide tu esponja de Conjac. Vamos a encontrar la línea de los pies nueva que se llama Ice Pops. La verdad es que está buenísimo. O sea, de verdad, yo no lo he probado, pero amo los productos para los pies de Oriflame. Todos son buenísimos, pero estos lo que me va a enamorar es el olor. Ve nada más, aquí le frotas y disfrutas el aroma a... Ay, a manzanas, guau, huele increíble, a pura manzanita. Esta es una crema que te vas a poner en tus pies para hidratarlos, para quitarle las asperezas. Y este es un spray para que tus pies huelan a manzana y no huelan a paturrias. Ve nada más los costos. La crema por $49 pesos y el spray por solamente $99.90. Está padrísimo, ¿no? Y enseguida vamos a encontrar de la misma línea de Ice Pops este delicioso jabón. Huele súper rico a pura piña y este gel de ducha. Si tú quieres saber a qué huele, le frotas aquí. Uf, huele súper rico a pura piña, de verdad. Huele riquísimo. Y mira, un sacatito aquí para que te hagas espumita. Así como esta chava te laves súper rico y huelas a pura piñita. En la siguiente página de la misma línea de Ice Pops vamos a encontrar ahora esta loción para manos y cuerpo. Y esta que es un exfoliante corporal de una sola aplicación. Pero casi siempre estos te duran unas dos veces o tres a veces. ¿Y con qué crees que va a oler este? ¿Con qué aroma crees que viene? Ay, con sandía. Amo el olor a sandía. Súper rico. La loción refrescante para manos y cuerpo a $90 pesos. Trae 150 mililitros, o sea, no es chiquita. Y la otra en $20 pesos, o sea, está regalado esto para que lo pruebes. ¿Y qué crees que si quieres llevarte todo el set de los nuevos productos de Ice Pop más una cremita universal? Te va a costar todo esto por solamente $299 pesos y te va a generar 15 puntos. Está súper bien, ¿no? La verdad vale mucho la pena ver qué rico y qué padrísima presentación vienen todos estos productos. Otra promoción que vamos a ver es la famosa crema de miel con leche que me encanta. Huele súper rico. El tarro está así de grande. Y toda la cremita de miel por solo $99 pesos. Esta la vas a usar para tu cuerpo y te juro que te va a encantar. Está súper rica. Esta tiene mucha, mucha hidratación para tu piel y te deja súper suavecita la piel y ve nada más qué bonita presentación tiene. Y el precio, bueno, ni se diga. Está condicionando que por la compra de cada producto de este catálogo. Así que compra otra cosita y llévate esta deliciosa cremita a este grandioso precio, ¿vale? A lo largo del catálogo vamos a ver ofertas de outlet porque estamos a mitad de año. Entonces, Oriflame no te va a dejar sin tus descuentos. Y la línea de Love Nature, acuérdate que viene pues para cada tipo de piel. Esta es para todo tipo de piel, para piel normal o piel sensible y te va a servir súper bien. Esto es un exfoliante. Primero te lavas y te exfolias tu cara. Te ayuda a quitar las células muertas y a hidratar tu piel. Después con unos pequeños golpecitos y un algodoncito te vas a poner tu tónico para que te tonifique y te refresque tu piel antes de poner el maquillaje. Y bueno, pues esta es una limpiadora que te va a ayudar a lavar tu piel antes de este. Porque este nada más se pone dos veces a la semana. Pero este solamente lo vas a usar en las mañanas para lavar tu piel y para minimizar tus poros y quitar las impurezas, etc. Cada producto está súper económico, a sólo 60 pesos. Así que es hora de que te hagas tus tres productitos por solamente 180 pesos. Y la verdad es que está genial porque si tú tienes tu membresía es eso menos tu descuento. Sí, seguimos con el outlet y vamos a encontrar las cremitas para manos a sólo 50 pesos. Y vienen grandes, vienen de 75 mililitros. Viene la de aguacate, la de manzanilla, la de coco y la de sábila. Todas son buenísimas, todas te van a encantar y todas huelen riquísimo. En la página 20 vas a encontrar una nueva presentación de la colonia de rosas. Ve qué bonita presentación. Estas colonias están fabulosas. Esta le encantó a mi hijo. Cuando sales de bañarte te la pones y te refrescas súper bien. Pero recuerda que tú compras la colonia, pero aparte tienes que comprar el atomizador. Porque hay gente que no la quiere con atomizador, pues entonces es así. Pero si quieres que traiga atomizador, cómprale este que vale 20 pesos. Entonces va a ser este costo más los 20 pesos para que tenga el atomizador. Y está increíble, me encantan estas. Y vas a encontrar en la página 22 el aceite de coco también a un súper precio. 90 pesitos nada más, 89.90. Este aceite de coco lo puedes usar en el cabello, en el cuerpo, hasta para desmaquillarte. Es una maravilla este aceite de coco porque es súper natural. De hecho, si hace frío se cuaja. Entonces tienes que meterlo a baño María para que se haga líquido. Y si hace calor, pues va a estar súper líquido. Como si fuera aceite de coco naturalísimo. Entonces úsalo la verdad y cómpralo porque viene a un muy buen precio. También vamos a encontrar estos shampoos de medio litro que vienen en oferta. Tenemos el shampoo para cabello graso que tenga caspa de ortiga con limón. El de manzanilla y aguacate, que es este que está buenísimo también. Y para el cabello seco tenemos el de trigo y coco que también está súper rico. Cualquiera por 120 pesos. Yo no sé si tú ya probaste esta colonia para hombre que se llama Venture. Pero Venture, el aroma Fouguer. No sé cómo llamarlo, creo que es francés. Fouguer. Bueno, esta Venture verde está súper rica. Aquí le puedes frotar también y te juro, huele delicioso. Huele como entre limón y hojas. Huele súper sabroso. Pero lo más padre está que el precio. 220 pesos. ¿Y qué crees? Que te van a regalar la espuma para que se puedan rasurar los hombres que también está deliciosísima. Por sólo 219 pesos las dos cosas. Si te dedicas a la venta, puedes vender esta en 300 pesos y esta en 100 pesos. Y vas a ganarle súper bien. O pues se le puedes regalar a tu esposo o a tu hijo. Está genial. En la página 46 vas a encontrar estos labiales que a mí me encantan porque son súper corredizos, súper... Cuando digo corredizos es como cremositos, como que se te deslizan súper bien en tus labios. Y ve nada más, vienen estas tonalidades. Traen 5 beneficios en uno. Textura ultra cremosa, color intenso, acabado luminoso, sensación confortable, color duradero. Todo por... 99.90. Precio, cliente. Pero ya sabes tú, menos tu descuento. Pero ve cuántos colores hay y qué padrísimos. Esto sí te recomiendo que los pidas pronto porque los colores se empiezan a agotar cuando están de oferta. Oye, y Oriflame se la pasa sacándonos como esponjitas para aplicarnos el maquillaje. Vean, esta está padrísima. Es una esponjita que tiene textura con surcos que limitan tus huellas dactilares para un acabado más natural. No absorbe el maquillaje. Es súper flexible, fácil de limpiar. Todo por 99.90. Habrá que pedirla para ver qué tal sale, ¿no? Y en la página 66, lo que te contaba de la línea nueva de Baby O, vienen estos productos y vas a poder leer para qué sirve cada cosa. Si no tienes el catálogo, de verdad, vete a mi página de Facebook y ahí puedes encontrar el link para que lo leas, lo busques. Y mira, cada producto te va a costar 190 pesos. Al final te voy a dar el precio del set, si es que te animas por todo el set. Pero esto te va a encantar. Este es el gel que puede ser para cuerpo y para cabello. Esta es una crema anti rosaduras que también está buenísima. Y este es un aceite para que le demos masajito al bebé. También está súper rico. Y por último tenemos la crema multipropósitos que pues es para ponérsela en la carita, en el cuerpo, etc. Toda esta línea está hecha a base del aceite de avena, así que no vas a encontrar olor en esta línea. No huele a bebé, pero si huele a avena, huele a casi nada. Y la verdad es que desde el primer momento le quita los granitos a tu bebé. Te va a gustar y te va a fascinar. Si realmente tienes un bebé en casa, pues es hora de que le compres Baby O. Y mira, todos los productos por solamente 599 o cada uno en 199 pesos. Tú sabes si lo compras por pieza o todo el set. Y si compras uno de estos productos, podrás adquirir la toallita de bebé, que es como un conejito. Mira, con sus orejitas. Está padrísima por solamente 279.90. Está padrísima, 100% algodón. En el 75 vas a poder encontrar la cremita esencial, que te va a ayudar a aclarar tu piel. Y por solamente 60 pesos puedes pedir esta, que es el gel para lavarte la cara. O la cremita, para quitar tus manchas de tu piel. Cualquiera de las 2 a 60 pesos. La verdad es que yo se las recomiendo mucho porque hay muchos testimonios de que les está funcionando súper bien para aclarar la piel. Y por ese precio estoy impresionada. Oigan, ¿y qué tal si comienzan a proteger del sol a sus criaturitas? Viene el precio de introducción en este bloqueador solar, que es para cuerpo y cara, en 369. Si tú eres socio, ya sabes, menos tu descuento. Pero este está padrísimo. Tiene algodón nórdico y moras de los pantanos. Esta fórmula es ligera para que la usen diario. Diario deben de ponerle bloqueador solar a sus hijos. Porque si no, pueden fabricar las células. Pueden estar expuestos a un cáncer de piel, a manchas. Y pues la verdad es que no se vale. Están chiquitos y necesitan más cuidado. Oye, los gels de ducha están a solamente 99.90. La verdad es tan genial porque tú puedes obtener tu gel de ducha vaginal en ese precio. Y mira, ya tenemos cuatro. El gel de ducha de grosella negra, el de aloe vera, el que tiene caléndula, que te ayuda porque tiene prebióticos y tiene ácido láctico. Y también tenemos el de agándano. Cualquiera de esos por 99 pesos. La verdad es que están buenísimos. Pero no te vayas a equivocar. Estos son, fíjate bien, le aquí. Cualquier intime de la página 81, o sea, de esta a 99.90. Pero si tú pides cualquiera de estos dos, te va a salir en este precio. Así que no te vayas a equivocar y pide estos. Oye, y las mascarillas para el cabello que te enseñé en mis historias de Instagram. La verdad es tan genial. Y mira, por solamente 30 pesos y te alcanza para tres puestas y yo tengo el cabello largo. Pídelas, de verdad te van a encantar. Y mira, también otra oferta imperdible que no te puedes perder es el gel para rasurado. Seal Beauty. Está buenísimo. Dice una chica, yo no lo he usado, no lo he comprado. Pero una de mis chicas de mi red que se llama Julie, me dijo que viene en gel transparente y que el aroma está súper rico. Y que te deja súper hidratada la parte donde te vas a rasurar y está genial. Entonces mira, por 99.90 no te la puedes perder. Tenemos esta súper oferta que es un lanzamiento de este producto. Yo ya pedí el gel anticelulitis con cafeína y hoja de loco. De loco. Y hoja de loto. Este tiene unas cositas acá, como unas bolitas que te dan masaje. Le puedes cerrar o abrir para que se haga el producto. Te empiezas a dar masaje donde tengas celulitis. Fíjense, a mí con el embarazo se me hizo un poquito aquí. Entonces me he estado dando masaje y yo les veo mucha mejoría. Pero ya después les voy a enseñar. Pero yo siento que está buenísimo y para el precio la verdad está genial. Y ahora salió el Optimals Body, que este es para tonificar el busto y el abdomen. Entonces obvio me lo voy a pedir. Es un gel focalizador para una mejor aplicación. Es un gel que tiene esta cosita que te va a ayudar como para mejorar la aplicación. Te va a costar solamente 120 pesos. Yo creo que me voy a pedir dos porque es precio de introducción. Después va a venir medio caro. Tiene cafeína que suaviza la piel y raíz de sí, pero que tonifica y reafirma. Tenemos que probarlo para dar testimonio, de verdad. Y pues ya que es un lanzamiento de Oriflame y todo funciona en Oriflame, yo me lo voy a pedir, me va a pedir dos y les voy a contar que tal me funciona. Y a partir de la página 108 vamos a encontrar muchas ofertitas sabrosuritas. Miren, aquí vamos a encontrar ofertas por 90 pesos. El plumón que pinta padrísimo el contorno de ojos. Este que te ayuda a que se vuelva más indeleble tu labial. Estas sombras por 90 pesos. Después vamos a encontrar por 199 pesos la línea de Optimals. Recuerden que la línea café es para quitar las manchas. Crema de día, crema de noche y este que es un suero luminoso para quitar manchas también. Y vamos a encontrar por 80 pesos el set de hombre que está buenísimo. Cada producto es por 80 pesos. Este es el gel de ducha más shampoo. Este es un hidratante facial. Y este se pone después de afeitarse la cara. Y este es un desodorante en aerosol que no deja manchas blancas, que huele súper rico y que les va a quitar el olorcito a su baquín. Miren, en la siguiente página encontramos todos estos perfumes, cada uno por solamente 199 pesos. Y los tres huelen deliciosos. Se los recomiendo muchísimo. Este es de hombre, no se vayan a equivocar. Y estos dos son de mujer. Pero este es el mejor de hombre de la línea de Men's Collection. Huele súper rico y por ese costo, regalado. En la página 117, estas ofertitas vienen por 60 pesos. Corrector. Este es un brillo labial. Y esta es una máscara para pestañas súper fuerte. Me encanta esta. Libre de grumos y te deja las pestañas bien arriba. Y súper indeleble. Miren, en la siguiente hoja vamos a encontrar estos productos de Novash por 199. Este es un gel para afeitado de alta definición. Este no lo he probado. Bueno, no lo he probado mi esposo ni mi papá. Después les cuento. Esta es una pantalla solar de 50 de protección. Está padrísima. Y es de amplio espectro. O sea que esta deben de tenerla para ponérsela antes del maquillaje. Y disminuye arrugas. Se la pueden poner antes o después. Y esta es para las manitas. Para que rejuvenezcas tus manos. Le quites las manchas y se vuelvan más jóvenes tus manoplas. Miren, yo tengo como manchitas. Me la voy a pedir. En la siguiente página, estos productos por 249 cada uno. Este maquillaje y estos rubores que son en crema. Que aparte te dan luminosidad. Y aquí te dice dónde te lo puedes poner. En la nariz, en el contorno del ojo, del párpado. Está padrísimo. Estos por solamente 69.90. Es la línea de Pure Skin. Para la piel con acné, con barritos, con espinillas. Esta es una loción. Que para tonificarte tu piel. Se pone con un algodoncito todas las noches. Este es un gel concentrado. Pero va focalizado. O sea, donde veas el puntito o el granito. Ahí te lo pones buenísimo también. Y esta es una mascarilla purificante. Para quitar todos los puntos negros y el acné. Cualquiera de estos productos por... Baratísimo. Y bueno, por casi último vamos a encontrar esta loción. Que también huele delicioso. Esta, ¿saben qué? Se me figura como para cuando salen de bañarse los hombres. Ay, huele bien fresco. A solamente 99 pesos. Y vean nada más este papichurri. Bueno, por último, este iluminador. Que es un lanzamiento de Oriflame. De verdad, tienen que comprarlo y tienen que usarlo. Ilumina su rostro, pero en un efecto como aperlado. Está padrísimo. Es algo así como bien chiquito. Te va a costar 199 pesos. Pero solamente una gotita va a ser suficiente. Para que te puedas iluminar tu rostro. Te vas a poner aquí en la nariz y en los pómulos. Y ve nada más qué bonito se ve. Ahorita está muy de moda darte luminosidad así como aperlada. Se ve padrísimo. Y ve nada más el precio. Tengo que probarlo para contarles cómo funciona, cómo se usa y todo. Y síganme en mi página de Facebook porque ahí se los voy a mostrar. Y por último, bueno, pues tenemos en oferta los famosísimos jabones de Love Nature. Que son buenísimos. Huelen deliciosísimo. El de fresa hasta tiene los granitos de fresa. Te van a súper encantar. Bueno, sabrosurita, pues espero que te haya encantado este catálogo. Vamos con todo porque vamos a subirnos todos al viaje. Yo estoy haciendo un reto de un reto wellness en donde ustedes van a poder vivir una experiencia de 21 días. Les voy a dejar el link del reto aquí abajo de mi video para que ustedes se metan al grupo. El link va a ser siempre el mismo. Sin embargo, pues como vaya pasando el tiempo de que tú veas este video, a lo mejor vas a estar en otro grupo y en otro grupo, etc. Pero si no, me dejas aquí abajo en los comentarios y te agrego al que esté vigente. Ya está llorando la mini sabrosurita, así que ya me tengo que ir. Espero de verdad que te vaya súper este catálogo. Que le eches muchas ganas. Acuérdate que aún así yo, por ejemplo, que estuve incapacitada, que estuve en cuarentena, que estuve en posparto y todo. Seguí en Oriflame y me siguen pagando. Estoy muy feliz de estar en Oriflame. Es el mejor trabajo que Dios me pudo haber mandado. Estoy muy feliz, muy contenta. Y más de haberlos conocido a todos ustedes, de estar en contacto con ustedes. Échale ganas a Rosulitas. Mucha suerte en este catálogo número 11. Toda la suerte del mundo. Vámonos con todo. Vamos a echarle ganas y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.